Má, sí, mi amor. ¿Llevamos el postre? Sí, llévenlo. ¡Ana! Empiecen, que yo ya voy. Paciencia, hay que esperar a mamá. Creo que esto tengo que dejarlo en remojo. Prueba el nuevo Salvo Power Clean, que destruye la grasa hasta 50% más rápido y actúa como si remojaras los trastes durante horas, pero en 5 minutos. Prueba el nuevo Salvo Power Clean. Ahora, el postre, lo disfrutamos juntos. Nuevo Salvo Power Clean. P&G P&G